hola chicos y chicas que tal estáis espero que estéis súper bien en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo editar los pinceles para que lo tengáis como os guste a vosotros y como más cómodos os sentís comenzamos bueno pues lo primero de todo cuando vayamos a elegir un pincel imaginaros que nos gusta este yo os voy a ir diciendo todo lo que hay que hacer pues si queréis cambiarlo de diferentes formas pero imaginaros que queremos cambiar este lo primero de todo y antes nada y más importante es que lo cojáis y lo dupliquéis porque no vaya a ser que luego lo guardéis y no os guste como quedaba y no podéis volver a la parte de atrás así que vamos a comenzar por lo más sencillo que tienen un que tiene para mí en la zona de procreate que es la trayectoria tenéis el espaciado en la variación desvanecer yo os voy a enseñar las cosas básicas las cosas que a mí más me interesan a la hora de editar un pincel por ejemplo a mí espaciado me gusta normalmente por ejemplo en este caso como veíais lo tenía un poquito que yo normalmente lo uso pues imaginaros que tenéis un pincel que os gusta la textura pero que os gusta que todavía se note más la textura que tiene ese pincel entonces cuanto más se paréis más se va a marcar esa textura mirad cómo queda ahora mirad con espaciado cómo queda se marca menos la textura hombre también evidentemente hay más opacidad pero a mí lo que más me llama atención es la textura luego la variación que yo nunca la uso pero en el caso imaginaros que tenéis estrellas y tenéis un pincel de estrellas y vamos a probar por ejemplo seguro que suele haber alguno por aquí por ejemplo este de nieve queréis que varie más pues lo podéis hacer así en ese caso el pincel como que se hará todo más alterno no si lo hacéis menos variado va a ir todo en una línea siempre aquí no se nota mucho pero como podéis ver para pinceles donde queráis destacar las texturas hierbas e igual alguno de pelo o de estrellas pues esta variación es muy recomendable y yo la suelo poner a tope normalmente vale y desvanecer evidentemente como podéis ver vamos a volver al anterior para que lo podáis ver creo que había cogido y creo que había cogido este mal por ciento tenéis mis pinceles disponibles el 2 dejaré el link en la descripción y ahí os podéis descargar y tenemos la opción de desvanecer como podéis ver pues hacemos que se desvanezca porque a veces no os pasa que queréis que quede esto como más degradado bueno hay dos opciones pero una de las más sencillas es esta vale entonces el pincel se va a quedar con menos opacidad en la zona de la punta esto está muy bien y la verdad es que es bastante útil a mí me gusta bastante vamos a ir no sé si puedo como no quería hacer reset en el panel de dibujo aquí vamos a guardarlo vale este es muy importante y yo lo uso para dos cosas lo del streamline que depende de la cantidad y la presión es decir que cuando yo voy a volver a quitar el desvanecer vale cuando yo estoy pintando si los subo a tope como veis y hago una curva la curva se hace muy perfecta vale igual que aquí con la estabilización si lo subo si subo todos estos parámetros la curva se me hace excesivamente perfecta a mí no me gusta tenerlo a tope como veis bueno en el caso del boceto lo tenía bajada a ver si explico por qué y estos es básicamente todos afectan al a la variación de cómo me voy a mover yo vale entonces yo siempre vas os lo pongo a mitad o a tope nunca lo suelo poner la verdad no me gusta no es de que sean dibujos muy vectoriales o yo lo suelo tener abajo como veíais yo lo tenía abajo porque para la hora de bocetar pues para que quede más manual lo que quede más casero más tradicional por así decirlo sí que es mejor que el pincel vamos a bajar de aquí quede más natural es decir que si yo hago y tiemblo que se me marque este temblor a mí me gusta más así me parece más natural queda más casero más como si estuviera hecho a mano con un lápiz y un papel entonces depende del objetivo que queráis hacer el estilo de dibujo vale pero a mí me gusta más este estilo vamos con el abusamiento voy a borrar de nuevo el panel este es muy importante vale aquí tenemos nos varía bueno con toque o compresión ya sabéis que con toque es si yo toco con el dedo vale o compresión que es con el lápiz y con lo que yo apriete es decir una vez con lo que yo toco y entonces con lo que yo voy apretando vale entonces nos puede variar la punta que podemos hacer la punta del inicio en este caso es la punta del final que como veis como ha variado o la punta del inicio como veis ha pasado de ser puntiaguda vale veis la diferencia que hay de uno a otro uno se me queda recto y otro es puntiagudo eso nos puede variar y a mí me encanta y ya lo sabéis por mi estilo que quede siempre en punta pero sí que es verdad que por ejemplo para quizás texturas por ejemplo en este que está basado de este que había hecho aquí en este caso como podéis ver bueno aquí no lo no lo cambié pero sí que suele quedar un mejor resultado vale que me quede recta la punta porque me va a quedar pues para hacer x texturas de lo que sea de sombras normalmente normalmente más sombras que luces pues me gusta más que quede así en modo cuadrado y si es bueno esto ya como queráis y aquí voy a volver al anterior porque es más más fácil aquí podéis variar tanto la opacidad como el tamaño del pincel la presión que hagáis y la punta es decir la punta como a bueno y la animación de la punta porque a veces si giramos la punta se va a mover de un lado a otro pero bueno es la tontería vamos a hacer primero el tamaño el tamaño fijaros en esta punta y fijaros vale no se nota pero sí que se nota en algunos casos quizás en esto en este caso no pero lo que varía es que si lo pongo a tope la punta se me va a poner más en fino aquí vale y aquí al revés de acuerdo es decir lo que me varía es el tamaño de aquí si me se me hace más pequeño más grande que es un poco todo hemos hecho aquí pero exagerando más la opacidad lo mismo si queréis que se quede más en degradado o en menos degradado lo mismo con la presión es decir la sensibilidad que tiene aquí habrá menos sensibilidad que aquí que lo puede ir haciendo más en puntita y lo mismo con la punta es decir el tipo de punta si queréis que esté más afilada es decir que sea todavía más 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 en fina o menos a ver es decir no sé si me expliqué es con lo de la afilada lo de afilada me refiero a que quede como más el corte una la punta en roma va a ser como que va a ir muy en degradado vale y la afilada va a hacer igual una cosa así si no lo hacéis bien creo que hay muchos pinceles que os pasa esto no haber no tan exagerado pero normalmente suele pasar esto entonces están muy atentos en normalmente poniendo un término medio y así ya pues no cambia tanto lo mismo pasa con el toque vamos a dar forma y el grano estos dos son súper 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 importantes para mí son los más importantes fue uno es la forma normalmente no varío mucho aquí pero cuando lo varío sí que me cambia no me gusta nada variar el giro porque lo único quizás que lo variéis vale por ejemplo si estáis haciendo una estrella y una voy a volver a mis pinceles por ejemplo este de rayo vale y tenemos la forma y evidentemente no quiero que todos los rayos me vayan con la misma forma pues quiero que vayan girándose algunos y otros no como veis algunos van paulado y otros para otro vale y quiero que me roten paulado para otro esto es lo mismo y el número si hay más o si hay menos normalmente por ejemplo en este caso pues quiero que haga menos por ejemplo aquí es un buen caso vuelvo a la trayectoria para que lo veáis que quiero que me queden más variados y más espaciados vale entonces me quedamos más alocado todo pero bueno vamos a volver como teníamos sinceramente no sé por qué tengo este pincel la verdad pero bueno entonces esto es muy útil en el caso de que tengáis algunos pinceles pues repito de estrellas hierba etcétera todo ese tipo de pinceles no vamos con el grano el grano por así decirlo es lo que hay en el interior del grano la textura del interior normalmente para aquí justamente en el rayo pues no había puesto uno especial pero normalmente el grano es donde varían pinceles de textura voy a volver al que tenía que os guste que me lo preguntáis mucho en este de aquí vale como veis la forma es un simple rectángulo y el grano tiene como una texturilla más marcadita vale entonces en el grano si lo vamos a mover que yo nunca lo hago se va a ir difuminando la textura a mí esto no me gusta ahora os enseño lo de la diferencia entre movimiento y texturizado a mí me encanta que sea de movimiento y no sé en qué o sea en momentos en que utilizáis el texturizado es sólo para patrones vale para veis explicar os lo voy a enseñar si queréis por ejemplo que hay desde un pincel y digo pues que quiero que se me marque todavía más la textura aparte lo que habíamos hablado anteriormente pues lo puede hacer para ser grande y va a quedar mejor atención quiero que presteis mucha atención en este detalle porque es súper importante si a veces tenemos problemas con los pinceles de que se nos ven se nos pinche de que se nos ven mal se nos pixelan o tenemos algún problema hay mucha 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 posibilidad de que sea porque tengamos la escala grande y el grano o sea la textura del grano hayamos cogido una de baja calidad entonces si tenéis ese programa con ese pincel bajáis la escala y os aseguro de que se va a ver muchísimo mejor vale pero claro vais a perder la textura entonces pues tenéis que hacer ahí un balance o si no cambiais de textura y ponéis una de calidad pero normalmente suele ser ese así que de esto sólo quería hablaros de esta zona porque creo que me parece como la más importante y vamos a ir en el texturizado que como veis cambia el texturizado lo que hace es que da igual donde yo pinte que siempre se va a mantener esa textura por ejemplo voy a cancelar esto y voy a ir a este oeste de rejilla que creo que no pues mira este no le tengo así vamos a probar este vale este bueno pero para que veáis veis que aquí si pinto uno encima de otro y otro encima de otro y se me va haciendo una movida muy grande bueno si voy a texturizado como podéis ver esto no va a pasar y no pasa nada donde pinte que se me van a mantener los puntitos vale entonces esa es la diferencia si quieres hacer un pattern o algo así de hecho voy a guardarle porque no sé por qué lo tenía de esa forma pues va a quedar mucho mejor de esta forma así que chicos esta es la primera parte si os ha gustado acordaros de darle un buen like haré una segunda parte explicando estas partes aquí que yo más utilizo de las que ya a mí me gusta más usar para variar pinceles y si os ha gustado el bicho el vídeo acordaros de darle un buen like de suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo adiós